Previo a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, ¿sabía usted que en Jalapa son más de mil mujeres víctimas de violencia cada año? Así lo dio a conocer la licenciada Gloria Morales, delegada departamental del INE. A continuación la información. Sí, fíjese que en el INE, acá en el departamento tenemos 21 fuentes que nos generan información de violencia intrafamiliar y de ahí se desglosa la BCM, que es violencia contra la mujer. Tenemos datos ya analizados y producidos al año 2016 de 1.377 denuncias a nivel de departamento. Estas denuncias fueron interpuestas en su mayoría en el municipio de Jalapa y les sigue San Pedro Pinula. Y son para un total de 1.410 mujeres, donde incluyen varios tipos de violencia. Y sobresale también la violencia psicológica, la física, algunos casos de violencia patrimonial o económica y también violaciones sexuales. Hablábamos del Día de la Mujer, se celebra el 8 de marzo. ¿Cuál sería el mensaje, licenciada, para evitar ser víctima de la violencia? Porque se dice que cuando una mujer es víctima de violencia es porque ella también ha dejado, o sea, parte de sus valores. Claro, pues como mujer yo me, el principio del respeto, el respeto hacia los demás, hacia el ser humano, el de darle a los hijos ciertas responsabilidades y educarlos con el tiempo de respeto hacia las demás personas, ¿verdad? Ante todo y si en caso hubiese violencia en sus hogares, que tengan la cultura de denuncia. Que denuncien porque existen leyes que protegen a la mujer y que velan por la igualdad de género, ¿verdad? Que todas las mujeres tenemos derecho a las mismas obligaciones también, igual que un hombre, ¿verdad? Entonces hay unas leyes que nos protegen, está la violencia intrafamiliar, que es el que va contra la falta, que es el decreto 96-97 y la ley de violencia contra la mujer, el decreto ley 22-2008, ¿verdad? Que protege específicamente y que inicia procesos legales por esas violaciones. En los últimos años se han dado varias capturas por la violencia contra la mujer, ¿ustedes manejan datos estadísticos al respecto de eso? De capturas no, fíjense que eso sí ya son otros entes, a nosotros la violencia contra la mujer nos la especificamos en denuncias, en víctimas, el tipo de víctimas, los grupos etarios y el tipo del delito. Recuérdese que nosotros recopilamos información de los entes que recepcionan denuncias y le dan su seguimiento legal. Entiéndase el Ministerio Público, PNC, Bufetes Populares, PGN, PDH y todos los entes que en ley del 22-2008 aparecen y el INE en la ley del femicidio, en el artículo 20, estamos obligados a recopilar y a generar ese tipo de información. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net.